El Museo de Lója El Museo del Museo de Lója es el nombre por el que uno de los lugares más emblemáticos de la región de Ecuador es conocido. Está ubicado en Bernardo Valdivieso, entre Rocafuerte y Miguel Río de Río. Es ocupado el último jardín de la escuela Bernardo Valdivieso. Se abrió de la mañana a la semana, en la mañana y en la tarde, de la noche a las 1 p.m. y luego de las 3 p.m. a las 7 p.m. La admisión es libre. El objetivo principal es ampliar la música de los autores y compositores de Lója. Si requiertas, por ejemplo, el número número 207, podrás escuchar a Alma Lohana de Cristóbal Ojeda Dávila, una persona de Quito que fue nacido en 1910. El impacto social y cultural. En el pasado, la ciudad de Lója no tenía museos especializados de música. Sin embargo, hoy en día, el Museo de la Música es parte del proyecto cultural más importante, que rescate la heredad y la música tradicional de nuestra ciudad. El Museo de la Música también es conocido como la Cuna de Artistas. Es el lugar donde los músicos y los escritores han expresado y expuesto sus generaciones de conocimiento. Este lugar tradicional y elegante demostra el sentido más sublime de los músicos y músicos populares que muestran el talento increíble de nuestra ciudad. El Museo de la Música es parte del proyecto cultural más importante de la ciudad de Lója y de Ecuador, que es el propósito de rescatar el heredad histórico de la ciudad. El Museo exhibe el legado de diversos artistas de Lója, de los renaissance y de los ángeles. El Museo exhibe la historia de nuestra ciudad, siempre conocido como el cradol de los músicos. Las vidas de nuestros músicos más distinguidos y escritores son escritores a través de sus trabajos, instrumentos y pertenencias, para enseñar a las generaciones presentes y futuras a amar sus raíces y eternizar un arte muy viejo y valioso cultivado en Lója, como es el Centro de Música de Ecuador. Historia La construcción del Museo del Museo de Lója date del siglo XVIII. En 1805, el señor Bernardo Valdivieso dejó su casa para contribuir al crecimiento educativo de la comunidad. Esto se formó la Escuela de Valdivieso. Desde el año 2004, esta hermosa casa ha convertido un museo. Aquí podemos encontrar numerosos instrumentos musicales, fotos y ganancias de los músicos locales y talentosos. Además, hay un audiofile amplio de la música de Lója, con más de 1,100 piezas recordadas, que están registradas para su preservación. Este audiofile importante es inventado por el Instituto Nacional de la Historia Cultural. Servicios La admición del Museo del Museo del Museo del Museo del Museo es para transmitir la música de Lója, por lo que el museo tiene un rol importante en la música de Lója que permite a todos a disfrutarlo, principalmente para los delitos de los que visitan el museo. El Museo del Museo del Museo del Museo de Lója ofrece servicios al público en un horario constante, de la mañana a la mañana, de las 10 a las 12.30 y de las 3.00 a las 7.00. Es posible que se sientan los apetitos de los apetitos de Lója, con un café de Lója de Lója. También es posible que se sientan los servicios de la cafetería para una localización especial. Las letras de la música son otra oportunidad que la cafetería del museo tiene que transmitir la composición de Lója que juega mientras visitas el museo. Y todo esto es parte del Museo del Museo del Museo del Museo. Enopotencia de Lója